Y la verdad es que nunca lo olvido porque, perdón, creo que esos momentos son mágicos. ¿Sabes? Cuando regresas te das cuenta que valió la pena, perdón, me emocioné, cuando te das cuenta de que vale la pena todo el esfuerzo y todo lo que has hecho y entonces te das cuenta que así es la vida, ¿no? Que uno trabaja, uno lucha y las cosas se van dando y ese sueño se volvió mucho más grande. Se han pasado tantas cosas desde ese momento que ni siquiera me imaginé. Y que ahora que, por ejemplo, vengo acá y digo, wow, no puedo creer que esto esté pasando. Yo tenía nueve años, la primera vez que pise Bellas Artes en una presentación del Cascanoeses y ahí fue donde, digamos que como niña, dije quiero estar en este mundo. Entonces creo que sí ha sido algo que desde pequeña me pasó. Yo nunca olvido el momento en que por primera vez entro al Palacio de Bellas Artes y siento hasta la fecha, sientes ese olor a madera de ese teatro, ¿no? Escuchas como cuando caminas, ¿no? Los pasos en la madera y las luces y me acuerdo de estar en el escenario y sentir como que un espacio fantástico que está enfrente de mí. Entonces ahí fue donde me envolví de esa magia y sabía que quería dedicarme a eso. Para ser un bailarín profesional tienes que pasar por muchas etapas y creo que, o sea, ahora, años después me doy cuenta que toda esa soledad, esa forma de tener que enfocarme en lo que tanto quería hacer me ayudó para estar en donde estoy ahora. Fue algo muy especial porque yo me fui de México al principio sin saber que ya no iba a regresar. No, me fui becada y me fui para lograr un sueño. Yo estaba en el ballet de Stuttgart, ya era solista y digamos que era el último nivel antes de subir a primera bailarina. Empecé a tener grandes oportunidades y en esa ocasión, mi pareja en esa ocasión, él ya quería también intentar cosas nuevas. Él llevaba un poquito más tiempo en la compañía que yo y de repente llega la oportunidad de irnos a Berlín y bueno, una compañía más grande, la compañía más grande de toda Alemania y era un gran reto. Entonces era un poco decir, me quedo aquí, ya estoy muy cerca de llegar a lo más alto o me voy allá, a una compañía más grande, donde yo tenía que bajar una categoría porque era una compañía donde había muchas mujeres que querían llegar al mismo nivel que yo. Entonces me dijeron, entras, pero tienes que bajar las categorías, trabajar y puedes subir inmediatamente, pero te tenemos que conocer de nuevo acá. Sí fue un momento de mucho miedo, de mucha inseguridad, de que dije, mejor me quedo aquí. Y mucha gente me decía, ¿para qué te vas allá si aquí ya estás a punto de llegar a lo más alto? Pero, aparte del apoyo de la familia, fue decir, ok, me quedo aquí, voy a tal vez lograr ese sueño, pero pierdo a mi pareja porque uno nunca sabe, vamos a estar en diferentes ciudades y creo que ahí dije, me puede ir muy bien en la compañía, pero ¿con quién voy a celebrarlo cuando llegue a casa? No, no es nada más, creo que el éxito no es nada más estar ahí, fue muy linda la función, lo que realmente es el éxito es tener dificultades, poder realizarlas y después compartirlas con las seres queridos, es como yo también lo veo. Ese es realmente el éxito, ese momento de alegría, de decirlo logramos, todo el equipo, porque no es un éxito personal, es un éxito con todas las personas que están detrás de ti. Y entonces fue un momento que recuerdo muy bien, que también mi mamá me dijo ese día, piensa en todas esas cosas, piensa qué es lo que quieres. Y yo realmente tomé la decisión, me voy. Y sí, me fui a una categoría más baja y llegué con mucho miedo, pero después mi carrera llegó muchísimo más alto que me hubiera imaginado. Y ya después que tuve la oportunidad de quedarme allá y de que me invitan ya siendo primera bailarina, fue un momento de mucha emoción, también un poco de nervio, de volver a pisar el escenario años después de una carrera que, bueno, ya había llegado a ser primera bailarina, pero empezaba una etapa maravillosa. Y poder estar parada ahí representando a mi familia, a mi país, a mi gente, fue súper emocionante. Bueno, la familia es todo, es mi pilar. Te puedo decir que tengo unos padres maravillosos que nunca me dejan, que siempre están ahí. A pesar de estar tan lejos, creo que la distancia nos ha unido más. Porque estando tan lejos uno siempre busca la manera de estar, de sentirse. Y yo soy muy apegada a ellos en el sentido que constantemente les cuento lo que estoy viviendo o no. En momentos bellos están ahí, en momentos difíciles están ahí. Tengo unos hermanos maravillosos y ahora también que tengo a mi esposo y a mi hija son mi fuerza, son mi motor, son todo. Y ellos me inspiran y me ayudan a lograr mis sueños. Porque yo también trabajo mucho, pero también como cualquier ser humano tengo momentos de duda y de inseguridad y que a lo mejor piensas que las cosas no se van a lograr. Y creo que cuando tienes a alguien detrás de ti que realmente te levanta y que te da la fuerza y que te hace crecer, o sea, mis padres me abrieron las alas y sin su apoyo yo no estaría aquí ahora mismo. Entonces creo que eso es maravilloso cuando tus padres realmente te dan la oportunidad de luchar por tus sueños. Y es impresionante el amor y el apoyo que me dan. Y creo que eso es lo más bello que me pudo haber pasado. Porque ahora que yo también soy madre y pienso que mi hija se pueda ir a una cortada también, sufro nada más de pensarlo. Pero creo que es tan lindo lo que está pasando que ellos se dan cuenta que valió la pena. Entonces creo que es algo que si los padres no se dan la oportunidad de a veces de analizar y de sentir qué quieren sus hijos, qué tienen en el corazón, qué es lo que los conmueve, qué es lo que los hace soñar. Creo que es algo que a veces en la sociedad hace falta. Confiar en ellos y hacerlos creer que ese sueño que tienen puede ser muy grande. Que todos tenemos dudas, que todos tenemos miedo, pero creo que es muy importante no dejar de soñar y no dejar de trabajar para esos sueños. Pero además creo que es muy importante estar abiertos a que si el sueño toma otro rumbo, lo dejen ser. Yo tenía un sueño, era bailar en Europa o en una gran compañía y tomó, di muchísimas vueltas, digamos, y se logró y ahora es más grande de lo que me imaginé. Y a veces en la vida hay personas que tal vez sueñan con ser, no sé, un actor, un pintor, un músico, y a veces por ciertas circunstancias no se puede dar justamente ese sueño. Pero hay que estar muy atentos porque en ese camino luego te encuentran otras cosas que devuelven tu sueño y que son especialmente para ti. Entonces no dejar de soñar, de trabajar, porque además el trabajo siempre te va a traer algo positivo. Y hacerlo por ti, porque al final de cuentas, no cada quien tiene su vida, pero si tú mismo no te sientes contento con lo que estás haciendo y no te motivas y no te levantas todos los días a trabajar por ti mismo, no va a haber resultados. Hay que hacerlo por uno mismo. Si uno tiene tranquilidad y te puedes sentir contento con todo el trabajo que estás haciendo. Gracias.